...de emergencia de protección civil de Álvaro Obregón, acudieron a este sitio y recogieron sumamente lesionado y grave a Salvador Cabañas con un impacto de bala, como te comento, en la cabeza. De inmediato, la ambulancia número 10 de esta demarcación trasladó al futbolista al hospital Ángeles Interlomas y de inmediato, Carmen, después de la valoración que hicieron los paramédicos y la comunicación que tuvieron con los médicos de esta institución hospitalaria, bueno, pues lo ingresaron al área de trauma-choque, donde en esos instantes, bueno, pues todavía continúan los médicos tratando de salvar la vida del futbolista Salvador Cabañas, pero dicho sea de paso, Carmen, su estado de salud se ve sumamente comprometido debido a que este proyectil, pues atravesó buena parte del cráneo y ahora pues solamente los minutos se decidirán, Carmen, si se salva o si tiene posibilidades de sobrevivir el futbolista de la América, Salvador Cabañas, y desde luego que nosotros vamos a estar pendientes de las investigaciones de este caso, porque en esta situación, bueno, pues la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal citará a declarar a los encargados de Barbar, allá de la Avenida de los Insurgentes, para que aclaren la situación y sobre todo, pues se aporten datos importantes para la realización de los retratos hablados. Carmen, el reporte que tengo. Así es, Juan Carlos, bueno, dentro de las informaciones que tendrán que irse corroborando con el transcurrir de los minutos, sobre esta información se habla de un calibre 22, probablemente de esta arma que se accionó y que, bueno, pues le causó esta lesión. Lo más grave, lo más preocupante, efectivamente, Juan Carlos, en este momento es que entró y salió el proyectil del cráneo. Sí, efectivamente, Carmen, aunque valga la pena señalarlo, los calibres pequeños como el 22 y el 25, pese a que no tienen la misma potencia que los calibres de mayor envergadura como el de milímetros o el 45, pues también causan un severo daño debido a que las ojivas son muy pequeñas y van viajando quizá por todas las arterias, o en este caso, pues por parte del mismo cerebro, causando diversas lesiones. Y bueno, pues el hecho es de que los médicos traumatólogos y urgenciólogos del Hospital Ángeles Pedregal están haciendo, pues lo indispensable, Carmen, lo necesario y lo suficiente para tratar de salvar la vida del mediocampista Salvador Cabañas. Así es, Juan Carlos, y bueno, pues apenas el sábado había recibido una agresión, pero este en el campo, en el campo de juego, en el partido contra el Morelia, en América contra el Morelia, y recibió una especie de hielazo, como suele ocurrir a veces en los estadios, y fue dañado Salvador Cabañas. Esa era la información que estaba destacándose el fin de semana en el ámbito deportivo respecto a la América y respecto a Salvador Cabañas. Y bueno, pues esto no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que estamos aquí mencionando, pero lo refiero como el antecedente más inmediato de la atención pública sobre Cabañas, porque el estadio Morelos incluso va a recibir una multa económica, porque fue agredido físicamente este número 10 de los americanistas, pero bueno, lo que eso significa es poca cosa o nada, frente a lo que nos estás narrando, pues ocurrido en las últimas horas, en este barbaro de insurgentes sur, en la capital de la República Mexicana. Así es, efectivamente, y que es un bar, Carmen, que por principio de cuentas no debía estar abierto. La normatividad indica que justamente hasta las 2 de la mañana es cuando tienen autorización para que estos tipos de centros nocturnos, pues venden servicio a sus clientes. Serán las 5.30 de la mañana cuando ocurrió esta situación, y bueno, pues aquí también las autoridades delegacionales tendrán que intervenir. O sea, muy seguramente, pues este bar quede totalmente cerrado en las próximas horas, debido a que también violó las disposiciones del gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que todos aquellos centros nocturnos, pues solamente podrán brindar servicio a sus clientes hasta las 2.30 de la mañana. Así es, Juan Carlos, gracias por tu presencia esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. En este momento, Miguel Bauer, que es el presidente de Club América, está conversando con mi colega Carlos Loreto Mola en Televisa. Esto es lo que le está diciendo en esta transmisión en vivo que realiza. La esposa de Salvador que estaba con ellos fue a levantar un acta, cosa que también seguramente la gravedad de Salvador no es tal para que también él pudiera haber ido a levantar el acta, y la esposa pues consternaba evidentemente en la incertidumbre de saber cómo va a evolucionar esto. Pero seguramente en los próximos minutos sabremos ya con el parte médico exactamente dónde está alojada la bala, si salió, si nada más, rosó, en fin, toda la situación para que puedan ustedes informarle a toda la gente que seguramente va a estar muy pendiente de este asunto. Pues este es Michel Cabañas, Michel, perdón, este es Bauer, que habla de Salvador Cabañas en esta transmisión de Televisa en vivo. Y bueno, pues recibió este balazo, todo parece indicar que en la cabeza, todo parece indicar que atravesó el cráneo y está, eso sí se lo puedo decir, como nos dice Juan Carlos Salarcon en Noticias MBS, hospitalizado, y en este momento pues sometiéndose a una operación quirúrgica en estas condiciones pues inquietantes sin la menor duda. Ojalá que salga de esta circunstancia Cabañas, y estaremos informándole minuto a minuto de lo que ocurra con este jugador del equipo de Fútbol América, que fue agruido de esta manera en la madrugada de este lunes.